Oye, 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 flaco, te lo dejé, güey, te lo dejé, tira de la cara, güey, está muy loco, güey, a ver, álale, álale, flaco, cuidao, amigo, cuidao, me anda loco, sale de ahí, guatón, para grabar, sale de ahí, no me tapé en la listuada, anda duro, güey, se está tirando una, no sé, no me tapé en la luz, guatón, puta, qué, sale, 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 ah, cabruchillo, este siempre pasa por aquí, güey, anda para el loco, güey, Dice el papel de abajo, vamos, 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 Dice el papel de abajo, vamos, 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 vamos.